Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya hablamos de la Champions League, que tiene a lo mejor de lo mejor del fútbol europeo, sin embargo, acuérdense que después de la Champions está la Europa League. Y mañana se jugarán los partidos de vuelta en el marco de los cuartos de final de esta Europa League. Los equipos que se fueron en desventaja buscarán dar la sorpresa. El Wolfsburg es el que tiene el mayor reto, perdió 4 a 1 contra el Napoli. Y Víctor Altamirano nos platica más de este asunto. Sevilla quiere mantener la ventaja del Pizjuán cuando este jueves se midan en la vuelta al Zenit de San Petersburgo, metiéndose al gélido frío de Rusia. El equipo ruso ha ganado sus tres últimos partidos como local en Europa, mientras que los sevillistas han ganado sus dos últimos juegos a domicilio, marcando tres goles en cada uno. El Sevilla en casa tiene una manera de jugar delante de su público. Y bueno, imagino que con el resultado que tienen y sabiendo que vienen aquí a nuestro campo, que ahora tenemos a todos los jugadores disponibles, imagino que cambiarán su manera de jugar. Nosotros lo tenemos claro, vamos a ir a por esa victoria. El equipo de Rafa Benítez salió con una ventaja bastante cómoda, la cual hace indicar que el Napoli de Italia estaría en la siguiente ronda sin mayor problema, pero la mentalidad de los alemanes es una de las mayores virtudes para el fútbol del Wolfsburgo, el cual lleva cuatro partidos sin perder fuera de casa, tres victorias y un empate. Ha ganado tres partidos europeos fuera de casa por tres goles de diferencia, dos por un 0-3 y uno por el 1-4. La Fiorentina de Italia no ha perdido en sus más recientes nueve partidos en casa, es por eso que para los pupilos de Vincenzo Montella, la importancia de mantener esa hegemonía será primordial. El Dinamo solo ha ganado dos de sus 19 partidos ante equipos italianos, y los dos fueron ante la A-Roma en la UEFA Champions League de la temporada 2004-2005. No, la partida me la aspecto difícil, los jugando bien al calcio, a los jugadores, de hacer nuestro gioco siempre, de jugar como habíamos hecho todo finos a eso, con el calcio, con nuestro modo de jugar. Informó Víctor Altamirano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!